La nueva y moderna avenida Venezuela está cada vez más cerca de todos los arequipeños. En la última inspección se pudo apreciar el rápido avance de la obra, además de constatar gratamente que ya se encuentra al 90%. Contará con un moderno intercambio vial de doble sentido, drenajes pluviales, tres amplios puentes peatonales, un kilómetro de muros de contención y más áreas verdes, que serán entregadas en su totalidad a la población arequipeña.